Hola chicos, un nuevo video del día de hoy pues es solo un anuncio informativo solo quiero informar de que estamos trabajando en nuevos videos, en nuevos proyectos ya tenemos el material, así que esperenlos estamos trabajando en algunos videos de aventuras, algunos blogs que hemos creado algunas aventuras que hemos ido a realizar, algunas cosas que han pasado tras bambalinas todo lo que nos ha pasado en los intentos de grabación, cada vez que grabamos también tengo que contarle algo, una historia que pasó recientemente cuando estábamos grabando un intento casi de asalto, así que esperen los videos, muy pronto estarán en todas las plataformas digitales y sociales para que ustedes pues los puedan ver, puedan saber como fue la historia, de como nos salvamos y un montón de situaciones que ustedes se van a enterar más adelante cuando los videos ya estén editados ya estén listos para ser compartidos, así que esperenlo bastante y no olviden suscribirse, dejarme su me gusta si están acá en facebook, pues dale follow a mi página y me pueden ubicar como armandogarciatv o con el hashtag armandogtv-bajo en cualquier red social y nada chicos, que gracias a Dios estamos bien, todo va perfecto y tal vez los videos que llevan bastante edición no se suben a diario no son subidos seguidos porque un video de 15 minutos para editarlo son alrededor de 10 horas de edición y otras horas y más horas de poder editarlo y poder agregarle cosas, complementos, diseño, transacciones y un montón de situaciones así que denle me gusta ya que todos estos videos son hechos con bastante amor para que a ustedes les guste, les agrade y nada, están hechos con bastante esfuerzo esperando que les guste y sí, se vienen buenos videos y me da risa ahorita pero en esos momentos era bastante mi corazón temblaba y sentía que ya no iba a estar acá grabando estos videos y gracias a Dios este es mi video quise hacer este video como de victoria de que esperen esos videos donde les cuento todo lo que pasó intenté grabar minuto a minuto todo lo que pasó en ese momento todo lo que fue surgiendo así que esperen los videos y se van a ir subiendo poco a poco ya que les comento que sí llevan edición hay que editarlos hay que trabajar en ellos y tengo que administrar mi tiempo ya que no solo me dedico a hacer videos en YouTube administrar mi página en Facebook ver mi Instagram y otras redes sociales sino que también tengo cosas que hacer en lo personal y de algo se tiene que mantener el canal así que venga apóyenme y lleguemos a la meta chicos es la meta de poder llegar a los 100 mil y obtener la placa de plata así que gracias por ver este video y muy pronto estaremos viéndonos en un video nuevo así que suscríbanse me gusta y nos vemos hasta la próxima chao y y y y y Gracias por ver el video.